Hola, hola y bienvenidos jugadores de Béisbol 9. Juego número 47 de la Liga Master 1. Continuamos invictos, vamos a la cabeza. 46 ganados, 0 perdidos. Cabe destacar que este es un video especial ya que vamos a estar saludando alrededor de 50 suscriptores. Por lo tanto, es un video especial. Bueno, vamos a realizar la misión diaria para reclamar un emblema de uniforme que el cual consiste en consumir 5 tragos de experiencia de cualquier tipo. Por eso vamos a entrar en la sección de mejorar y vamos a buscar a Harald. Cabe destacar que tengo al amigo Valder bloqueado en su máximo nivel de experiencia. No hagan eso. Y si no me equivoco, también tengo al amigo Hakon bloqueado ya que para poderlo desbloquear necesito 77 mil monedas por cada uno y como pueden observar, solo tengo 42 mil 269. Por lo tanto, tengo a estos dos jugadores con el nivel de experiencia bloqueado y no me va a permitir ganar ningún tipo de experiencia. Vamos a darle en la parte de arriba. No, vamos a quedarnos acá porque vamos a consumir los 5 tragos. Elegí en este caso al amigo Harald, ya que es el que está más cercano al llegar al nivel 60. Como pueden observar, es el que está más cercano al llegar al nivel 60. Por lo tanto, decidí subir a Harald. Entonces, le vamos a dar acá. Le vamos a colocar solo 5 tragos para desbloquear la misión. Bien. 5. Perfecto. Solo avanzó al 69%, un 6%. Le vamos a dar retroceder en la parte superior derecha. Y ya tenemos desbloqueada. Acá ya nos dieron. Esta es una misión diaria. Como la palabra lo dice, lo pueden hacer todos los días una vez. En este caso, yo tengo un cooldown, un tiempo de espera, para volverlo a hacer dentro de 14 horas y 55 minutos. Le voy a dar reclamar. Perfecto. Le doy retroceder en la parte superior. Acá en los uniformes, estoy indeciso en comprarme cualquiera de estos dos. Tengo 89. Este de 90. Este verde. Le colocaría la eléctrica roja ahí. O este que está acá. Este lo digo porque es uno de los pocos uniformes que no son blancos cuando están de home club o en casa. Por decirlo así. Pero este tampoco es blanco, pero no me gusta ese de raya. Bueno, vamos a darle la parte de arriba a retroceder. Retroceder. Yo creo que ya estamos listos. Por cierto, llegamos a los 20.387 Gis y no me había dado cuenta. Bueno, vamos a darle ahora sí. Retroceder en la parte superior. Le damos a liga. Estamos listos. Veamos las estadísticas rápidas. Vamos a ver el mejor remolcador Tabalder con 279. Después está el amigo Harvard. Harvard 258. Ironside 257. Está muy pegadito. Honrones Harvard con 98. Muy bien. En 47 juegos. No está nada mal. Y bueno, en la veraz está el amigo Walder. Ironside y Harald. Le va a retroceder. Muy bien. El calendario rápido. En el juego anterior contra los Avengers. Le ganamos 40 a 0. 63 a 0 los Sniper. 43 a 0 los Sniper. Y 72 a 0. Cabe destacar que también le llegamos a ganar a los Delfines. 133 carreras a 0. Señores, ese es nuestro récord personal. Logramos hacer en un inning 38 carreras. Y en un juego logramos hacer 39 honrones. Sí, señor. Bueno, no tenemos ningún jugador herido. Le vamos a dar la parte de arriba a retroceder. Estamos listos, señores. Playball. Bienvenidos a un nuevo juego de Baseball 9. Los vikingos nos van a enfrentar a Edgar Turker contra el amigo Sigur OVR 57. Muy bien. Primer inning. Parte alta. Sí, señor. Porque estamos en casa. Le cambiamos el color de la letra a roja al uniforme del equipo de vikingos. Bueno, nos van a enfrentar nada más y nada menos que a Daniel Cummins. Daniel Cummins. Centerfield. Le damos de una recta abajo y adentro. Ahí cayó en strike. Muy bien. Repetimos otra vez. Una recta arriba y adentro. Ven, batazo y en foul. Por primera base. Nada que buscar. Ningún peligro. Sin miedo al éxito. Abajo y afuera. Ponchao. Sí, señor. Bienvenido al club de los ponchao. Bueno, vamos a aprovechar a mandar saludos al amigo León Fernández. Un saludo muy especial a este suscriptor que está con nosotros en todos los estrenos que realizamos todos los días. Sí, porque como lo están escuchando, publicamos videos todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche, hora de República Dominicana, hora de Venezuela. Bueno, y León, como siempre está en otros estrenos, le enviamos sus saludos. Muy bien. También enviamos saludos a Gloria Hernández. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos a Rina Clep. Otro saludo especialmente para ti. Bueno, se fue este primer inning. Parte alta, señores. Hasta el momento, tirando unos heinos rum, viene Valder Ragnar y Harvard. Para este segundo. Para este primer inning. Parte baja. Nos enfrentamos a Edka Torcher. Y aquí nada más y nada menos con la leyenda viviente. El novio y la madrina contra el zurdo Torcher. Arriba la vamos a pasar. Bola. Una bola rápida a 95. Muy bien. Otra vez arriba. El hombre está nervioso, mi viejo. Ahora 81. Es el slider 81.6. Repetimos otra vez. Adentro. Ahí. Un faun por primera base, señores. Concentración total. Abajo y adentro. Ahí se la sacamos de abajo. Va hasta la zona de seguridad y pared, señores. Y tenemos un hombre en segunda base con Speed 85. Y viene a batear nada más ni nada menos que el amigo Ragnar, la liebre. El cual tiene una temporada de 657 de veraje, 47 horror y 212 carreras impulsadas. Lanzamiento afuera en bola. Una bola. Cero strike, cero out. Hombre. Segunda base. Otra vez. Segunda bola. Cero strike, cero out. En el medio. Ahora sí, le damos ese batazo flojo. Donde el amigo Lynch. Vamos a vernos. Vamos a grabarnos ese nombre. Ya que la mayoría de los batazos van a ir hacia el Ray Fielder. Bueno, tenemos nada más y nada menos. Bueno, el segundo mejor remolcador de toda la Master 1. El amigo Harvard. OBR 77 dorado. Adentro. Nos clavan a esa bola rápida. A 90.7 en strike. La volvemos a pasar. Ahora sí, cayó en bola. Una bola. Un strike. Un hombre en tercera base. Adentro. Dos strikes. Una bola. Y tenemos a Valder, señores. La leyenda viviente en tercera base. Arriba. Batazo bueno. Sí, señor. Harvard. Grande. Viejo. Un jorroncito. 404 pies. No está nada mal. 689 de veraje. 55 jorrones. Y está el segundo mejor remolcado. Bueno. Floki, el pescador. Arriba y adentro. Le damos ese batazo. Bañado Lynch. Totalmente. Y tenemos un hombre ahora. En segunda base. Con speed 84. Dieron que Floki. Creo que Floki, si no me equivoco. Pasó a ser el jugador más lento del equipo de victoria con speed 84. Bueno. Tenemos acá nada más y nada menos que al príncipe Juve. Abajo. La dejamos pasar bola. Una bola. Cero strike. Un ao. Hombre. Segunda base. Arriba. Batazo bueno. Pero ya sabemos que es Juve, papá. No podemos pedir más nada. Ahora tenemos un hombre en tercera base. Dos aos. Y viene a batear nada más y nada menos que Ironside. Un brazalete de hierro o brazo de hierro. Adentro. Wow. Un cambio por el Rayfielder. Bueno. Concentración total. Abajo. Ahí. Por encima de esto. Aos. Señor. Y hicimos solo dos carreritas. No está nada mal. Viene Dawson. Benson. Y Jainez. Sí, señor. Segundo inning. Parte alta. Y aprovechamos para mandar saludos al amigo Dioni Toribio. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos al amigo Joshua Ulate. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos al amigo de Abelix360 GAME. Saludo especialmente para estos suscriptores. Bueno. Una recta arriba. Ahí. Muy bien. Cayó en strike. Tiramos otra recta. Abajo y adentro. Ahí. Batazo por segunda base. Combinación 4-3. Ragnar Valder. Combinación segunda base de primera base. Bueno. El amigo Benson. Recta arriba. Bien. Batazo flojo del amigo Floki. Ah. Muy bien. Excelente Floki. Grande mi viejo. Bueno. Viene a batir Jainez. Segunda base. Le tiramos una recta. Arriba y adentro. Bien. Cayó en strike mi viejo. Le tiramos ahora otra recta. Abajo y adentro. O bien. Otro strike. Ahora una recta. No. Vamos a tirar una recta. Pero para despistaje. Abajo y afuera. Solo para despistaje. Para entretenerlo. Porque ahora le vamos a tirar una recta en la zona invisible. Ahí. ¡Oh! Chao. Sí, señor. Bienvenido al club de los ponchados. Bueno. Nos vamos para el segundo inning. Parte baja. Cabe destacar, señores. Que en este juego, como estamos en casa. Si vamos ganando en el octavo inning. En el noveno, no bateamos. Bueno. Viene a batear nada más y nada menos que el amigo Elbiore. 660 veras en 46 horrones. 219 carreras pulsadas. Le da ese batazo hasta atrás. Por el right field del amigo Lynch. Y tenemos un hombre en segunda base con speed de 97. Muy bien. Bueno. El Jarhan, señores. Top 3 de los mejores bateadores del equipo de Vikings. Contra el zurdo Lynch adentro. Le damos ese batazo por encima en segunda base. Papá. Mandamos ese corredor para la goma con ese speed de 97. Recibe Haines. Me envía a home. Quieto. Carrera número 3 para el equipo de Vikings. Tenemos un hombre en primera base. El cual le vamos a mandar a robar la segunda. Nos clavan este primer strike al semi-dios. Al señor Grand Slam. Lo tenemos en el home. Sí, señor. Bueno. Adentro la dejó pasar. Nos clavan ese segundo strike. 0 bola. 12 strike. Hombre en segunda base. Afuera y abajo. Ahí pellizcadito por el left fielder, señores. Completo hasta el fondo. Tenemos ahora anotando la carrera número 4. Y un hombre en segunda base con speed de 89. Bueno. Nada más y nada menos que la leyenda viviente. El capitán del equipo. El novio de la madrina. El amigo Valder. Arriba. Le damos ese batazo atrás. No. No fue bañado el amigo Lynch. Pisar y correr. Tenemos ahora un movimiento corredores. Hombre en tercera base. Un out. Y viene a batear el amigo Ragnar La Liebre. Que está de 1 nada. 651 de veraje. 212 carrer pulsada arriba. Ese swing tarde. Fue un swing tardío. Repetimos 3. Adentro. Batazo bueno, papá. Esto es un doble. Hasta el red fielder. Hasta dice fly you soft. El amigo Lynch lanzando. Pero papá. El amigo Ragnar tiene un speed de 106. Mi amigo. Ahí no tiene nada que buscar. Bueno. El segundo mejor remolcador del equipo de vikingo. Y toda la master 1. Nada más y nada menos que el amigo brazalete Harvard. 260 de carrera impulsada. En lo que va de temporada. Sí señor. Bueno. Hay un fall por el red fielder. Continuamos otra vez. Concentración adentro y abajo. La saca por el red fielder. No. Esta vez no. El amigo Walker. Por fin le veo ese nombre al red fielder. Tenemos ahora un hombre en tercera base. Papá. Hombre en tercera base. Dos a O'Flock. El pescador de 1 a 1. Con un doble. 218 carreras impulsadas. En lo que va de temporada. Abajo. Bola. Un cambio. 81.7. Repetimos otra vez. Arriba. Ahora sí. Le hace batazo de Lynx. Señores. Y no. Nos tiene dominado el equipo. Estos señoritos. ¿Cómo es que se llaman? Los Avengers. Nos vamos señores. Para el tercer inning. Parte alta. Bueno. Ya estamos acá señores. Este es tercer inning. Parte alta. Aprovechamos para mandar saludos a Iris Danelia Pérez Ponce. También enviamos saludos al amigo de Eury Polanco. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos al amigo de Brian Vargas. Un saludo especialmente para ti. También enviamos saludos al amigo Miguel Hernández de Choroní, Venezuela. Comenta amigo suscriptor. Si eres de Venezuela y conoces la playa de Choroní. Choron Ponceau. ¡Choron Ponceau! Choron Ponceau. Si señor. Bienvenido. Choron Ponceau. Recuerda amigo suscriptor. Que si quieres salir. Un saludo en nuestro video. Solo debes comentar cualquier video. y en los próximos vídeos estaremos agregando tu saludo sí señor pero tiene el amigo hardware el malo tiene cero bola 12 trae una afuera y abajo batazo con de lluvia tiramos yo pensé que bueno martín aquí para practicar el brazo a harvard vamos a practicar el brazo vamos a ver el brazo a primera eso practicando el brazo al amigo harvard el brazalete harvard que nadie me le roba la base bueno porque recta arriba y afuera estoy hace swing grande mi viejo de perdedor este señor retiramos recta abajo y afuera cayó en strike muy bien ahora le va a tirar una recta justo en este el guante de harvard el guante dorado ahí batazo en fly vamos harvard todo tuyo y así liquidamos señores este tercer y mi parte alta nos vamos para la parte baja de este inning con yuve ironside y bueno viene a abrir nada más y nada menos que el señor y uve que podemos decirle en el juego anterior aplicamos la estrategia de hacer un minuto de silencio cuando él fuera a batear y no fue efectivo vamos a hacer o vamos a repetir otra vez en este momento e interesante mis amigos interesante debe ser que el señor no le gusta que se ha interrumpido en su labor al bateo por lo tanto de un doble ahora tenemos un hombre de segunda base papá con el pie de 106 viene bien viene a batear nada más y nada menos que hay los hay brazo de hierro abajo bien por el de fielder nada viejo nada que buscar señores que pasó a ironside mi viejo como tú vas a dejar a yuve en la segunda base bueno bior nada más y nada menos de 11 el zurdo toque tirando a segunda base nada que buscar no vamos a robar las tercera base esté tranquilo pinche que yo me encargo lo demás batazos flojos señores donde el amigo links aguantamos ese correr en tercera base un batazo muy corto a pesar de que tiene ese pie de 106 no vamos a arriesgar la carrera bueno nada más y nada menos que el jar ha le mandamos robar la segunda al viol nos tiran esa bola fuera tiran a segunda base quieto hombre segunda y hombre en tercera base un lado el jar ha en el medio batazo bueno del amigo hummings pisar y correr señores tenemos la segunda en la carrera número 6 pero la primera carrera del inning y tenemos nada más y nada menos que al amigo a poco él se midió contra el zurdo torquer ahí batazo muy bueno pero no en faul mi viejo un batazo en faul bueno continuamos aquí concentración total abajo batazo bueno papá esto cayó muy bien es la segunda carrera esto se puede convertir en un triple vamos a mandar siempre para tercera de manera manual y viene a batear el señor el novio la madrina el capitán del equipo con un hombre en tercera base hombre en tercera base dos y viene a batear al amigo balder la leyenda viviente es batazo un lanzamiento ahí retardador totalmente afuera ahí perfecto del amigo yo no sé van de qué te pasó mi viejo le hicimos sólo dos carreristas del señor nos ha tenido dominado actualmente sólo le hemos hecho siete carreras en tres y cuarto y ni señores parte alta y enviamos salud al amigo de diego garcía un saludo especialmente para ti dice que está esperando el estreno un saludo especialmente para ti también enviamos saludos al amigo de mister leyes y enviamos saludos al amigo da win bautista un saludo especialmente para ti amigo suscriptor pero le tiramos una recta arriba bien batazo flojo del amigo flocci a bien primera o señores de línea este cuarto irin vamos el equipo un poco flojo poco flojo no puedo negar mire viene wilson wilson simon abajo batazo del amigo vallar harald vamos viejo a o segundo bajo señores muy bien pero viene a batear nada más y nada menos que el amigo walker el left fielder la única manera que lo veamos es cuando viene batear del resto muy pocas veces son los batazos que damos por el desfile una recta arriba y afuera bien batazo alto y corto del amigo ragnar a o señores y damos este cuarto y no vamos todos vamos señores viene ragnar harvard y flocci para este cuarto y ni parte baja han estado flojo realmente los bate el equipo de vikingos señores que parece mentira que en un cuarto irin o en tres sin incompletos para nos cambiaron el pinche nos colocan al señor antoni pérez de san cristóbal venezuela un saludo a todos nuestros suscriptores de venezuela comenta en el chat si eres suscriptor de venezuela sí señor bueno tenemos acá antoni pérez nada más y nada menos derecho por cierto arriba y contra ragnar la liebre le damos con el primer lanzamiento se batazo hasta atrás mi viejo tenemos ahora un hombre en segunda base pide 106 señores 0 a quiere batir el segundo mejor remolcador de toda la master 1 nada más y nada menos que el caché la estrella del equipo de vikingos batazo flojo del amigo links hacemos movimientos corredores el que le dicen el brazalete harvard señores falló en este intento de traer este hombre a la goma y viene a batir nada más y nada menos que flocci el pescador con hombre en tercera base es una o le hace batazo atrás bañado totalmente cummins hasta la pared mi viejo estamos impulsando la carrera número 8 y tenemos un corredor con el pie 84 en segunda base ocho carreristas está muy mal si no llegamos a 30 no vamos a poder dormir tranquilo el día de hoy bueno como hemos aplicado la estrategia en el juego anterior viene yo el bate vamos a hacer silencio a veces concentra y da el batazo a resultado efectivo al resultado señores está impulsando una carrera parece mentira muy bien vamos a hacer sobre para tercera base de manera manual para que se convierta en un triple aprovecha la velocidad y llega paradito papá se convirtió en un triple muy bien y uve así es que viejo resurge de la ceniza como el ave fénix bueno el amigo iron side le damos ese batazo atrás bañado totalmente el amigo links estamos anotando la carrera número 10 para el equipo de vikingos y tenemos un hombre de segunda base hombre de segunda base es un lado viene a batear el amigo vio de 22 con doble sencillo 219 carrera impulsada enfrentando el amigo de antoni pérez batazo por segunda base por encima tenemos un corredor en tercer aguantado hombre en la esquina hombre primera base con el pie 97 el cual le vamos a mandar a robar la segunda base si no tenemos hombre que no roba la base no puede ser del equipo de vikingos lo tenemos en segunda base hombre en tercera un lado el jar harald con la cuenta de cero bolas un strike adentro el segundo strike mi viejo que pasó aquí abajo perfecto la sacamos desde abajo viejo por poco lo poncho el señor y nos batió se fue bueno concentración total afuera batazo bueno papá en doble entre center y right fielder se van los dos no pero recibe lynch mandamos ese color para tercera base papá es arriesgada la jugada hay papá con ese brazalete que podemos hacer a viejo bueno se le convirtió en un triple bueno ya con el señor gran enlande 2-2 con triple doble 2 carrera impulsada nos cambian el pin se nos colocan ahora charles xavier villeroa el de los x men se llama como el de los x men xavier el profesor xavier el pelón de la silla el de la silla de ruedas abajo batazo muy bueno papá por el fin debemos a walker ahí vamos a ver lo voy a dejar que manden sólo para tercera base a ver se desliza excelente a coneja con mi viejo ese si es que yo quería subir a grado de oro a mi amigo jaco es mi favorito después de valde por supuesto todo excelente viviendo impulsando esa carrerita muy bien sí señor valder el novio de la madrina el capitán del equipo el primer bate y el mejor remolcador desde que fue reclutado el mejor remolcador y el que ha dado más y de todo el equipo de vequinos excelente adquisición abajo batazo bueno papá en doble hasta la pared mi viejo y por poquito no dimos ese ese hong ron vieron ese despertador que no carga ojo no carga tapabocas osado vamos a hablar con el de seguridad para que vaya y lo retiren bueno el amigo hardware que está de 1-3 hong ron doca repulsada nos cambian el picture nos colocan a jay parker de república dominicana le enviamos un saludo muy especial a todos los suscriptores de república dominicana comenta en el chat si estás viendo este estreno o comenta en la sección de comentarios si eres de la república dominicana bueno una bola un extra y un hombre segunda base arriba batazo bueno pero no mire ha estado flojo el amigo a armas arba hasta un poco flojo mi viejo que te pasa harvard tiene el problema de tu casa mi viejo bueno flojo el pescador con hombre en tercera base adentro batazo por primera a bueno liquidaron este inning el amigo jay parker le hicimos 8 carreras no está nada mal viene danson benzo y jaimes quinto inning parte alta señores este que este juego va muy rápido le enviamos saludos especiales a maria dolores robles una de las escritoras más antiguas del canal el cual dice que quiere que volvamos a jugar dos juegos al día eso está pronto a que volvemos a retomar los juegos pero también enviamos saludos a marta lorenzo un saludo especialmente para ti también enviamos saludos al amigo eduardo guzmán un saludo especialmente para ti pero cabe destacar que nosotros publicamos vídeos todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche además estamos conectados a esa hora con chat en vivo para conversar con todos nuestros suscriptores que están conectados en nuestros estrellas también enviamos saludos al amigo de gloria siccone y al amigo de carlos urdaneta también enviamos saludos al amigo de joshua gamer un saludo especialmente para ti bueno ponchamos a este jugador váyase para su casa llorando papá y no apretar nada más ni menos que a jaimes el segunda base recta a arriba y cayó en el trade muy bien este es su primer extra y cero bolas dos a o recta abajo y adentro hace swing grande viejo de perdedor ahora le va a tirar una recta justo la zona invisible ahí en la manito los pibot y por tercera base tiramos a joven para ir practicando el brazalete a harvard eso a primera ajo bueno y así se puede ir y señores cinco innings para el equipo de los avengers y no ha dado el primer hit pero viene batear y uve a ironsai y viol concentrarse y no le gusta que nosotros estemos narrando el partido bueno hombre segunda base señores cero a o ironsai que ha estado un poco flojo también ese swing grande mi viejo swing grande perdedor moca ironsai abajo nos clavaban esa bola una bola un strike cero a o hombre segunda base quinto inning parte baja batazo bueno pero viejos así no así no camino así no camina el equipo de vikingos tenemos a dos jugadores hoy hoy tenemos dos jugadores que están siendo una carga que ha sido el amigo harvard y el amigo ironsai papá no están bateando no están haciendo su trabajo muy lamentable ahí le damos ese batazo después grande y así es que mi viejo así es que sacando la cara por el equipo tiene de 4 4 o ron doble 2 sencillo dos carreras impulsadas ese vio ese señor el hacedor de la lluvia bueno tenemos que nos cambian al pinchar nos colocan a jay a 2 está en edgardo jay con edgardo jay con señores a lanzar el cat y la parte surdo el surdo jay con ahí le damos ese batazo flojo al amigo cummings agarra pero señores este segundo vamos flojo de carrera vamos flojo de carrera pero viene el amigo ha con el señor gran en la el semidio está más y nada menos que trae 33 adentro nos clavan ese traiza bola rápida a 85.4 adentro la volvemos a pasar bola 17 carreras señores tratamos poquito estamos poquito ese batazo del amigo links y señores liquidaron hemos hecho dos carreras ha estado flojo realmente el equipo de vikingos albante sexto inning parte alta señores enviamos saludos al amigo de harolin medina un saludo especialmente para ti también enviamos saludos al amigo el jesús jesús sin uno un saludo especialmente para ti también enviamos saludos al amigo de elvis colina el cual está preguntando que si todos mis jugadores son reclutados eso es positivo mi amigo todos mis jugadores son reclutados desde él que comencé a jugar y comencé a reclutar de una vez de manera inmediata a todos mis jugadores bueno cuando el amigo juve tiramos a segunda para protestar el doble de manera manual a o practicando el doble play de manera manual pero viene agua del malo recta adentro yo creo que si yo creo que en el próximo juego me toca con el amigo jaguar y entonces estarían enfrentado los dos aguas agua del bueno y agua del bueno por sí señor el moreno jaguar ponchado para ver el cat y en el cat y en el cat y de buscar si ahora esto recta abajo y muy bien ya yo me trae 17 a 0 papá no es no es carrera para el equipo ya que hemos hecho 133 carreras en 8 y 17 no estamos contentos no vamos para el sexto inning parte baja con el balder ragnar y harvard parece mentira señores que estemos nosotros en un sexto inning estemos ganando 17 a 0 bueno estamos enfrentando al surdo jaco el cat y rey para los amigos nada más y nada menos contra valder la leyenda viviente ahí le tiene ese batazo perfecto mamá entre center y rey fielder esto se puede convertir en un triple pero resulta que el amigo el amigo valder que tiene un speed de 85 a uno de los segundos el pico más lento del equipo de vikingos por lo tanto no nos arriesgamos tenemos a valder la el amigo ragnar por cierto no valder el par de esta no tenemos en segunda base y tenemos el amigo ragnar la liebre en el home afuera surba que papá que pasó jacob arriba batazo por encima de primera muy bien tenemos ahora un hombre anotando de dejó papá anotando de dejó muy bien recibe jaime ajo ese batazo muy extraño por encima de primera base bueno le mandamos a robar la segunda pero no saca el ojito le damos red y no salimos a robar porque no lo van a sorprender en primera base le decimos rey ahora tampoco vamos a batear el curvero parece que el pitcher ahora sí señores le mandamos a robar la base porque no sacó el ojito nos clava el segundo strike tenemos ahora un hombre en segunda base cero bajo y viene a batear el amigo harvard el brazalete harvard señores 260 carrera impulsada abajo batazo desde abajo sacada cayó totalmente mandamos ese corredor para la goma papá te pide 106 hay que aprovechar esa velocidad y anotó carrera número 20 para el equipo de vikingo harvard impulsando la carrera 261 para él tira al amigo jaco el surdo de primera base no nos vamos a robar la base tranquilo tire ahí que yo llego ahora si no saca el ojito lo mandamos a robar segundo al amigo harvard harvard después de tener el peor speed ahora está en el 88 de velocidad ahora pasó a flot el pescador bueno concentración total flotkin con 219 carrera impulsada arriba batazo bueno pero no sólo pisar y correr señores tenemos ahora un hombre en tercera base un lado y viene a batear nada más y nada menos que el uve vamos a darle un minuto de silencio para ver si es que así realmente resulta porque no ha resultado bueno esta vez no fue el caso hay movimiento corredor está impulsando la carrera en este caso sería la carrera número 3 de este inicio de 20 a 0 no está nada mal pero para nosotros no es nuestro no es nuestro gusto hay los hay que estado a nos colocaron al infame de iron west brazos caídos pues le dice por cariño para que el pitch termine de pichar este inning y los dos que le quedan porque vamos ganando 20 a 0 por cual motivo no vamos a batir en el noveno pero se le bajó el volumen a esta este teléfono y lo volvemos a recuperar pero continuamos otra vez afuera y abajo bola una bola rápida 88.9 en el medio le damos el batazo de un batazo de bienvenida al amigo de iron west por parte del amigo iron sight que tiene un ron doble lo que repulsaba 259 lo que va de temporada muy bien bueno el amigo vio de 44 viene contra irón west ahí le damos ese batazo por encima pero no en faun y viejo 0 bola un strike 2 a 2 esto y ni parte baja afuera 1 y 1 2 a 2 esto y ni parte baja afuera le damos ese batazo bueno pero no donde el amigo links y liquidamos señores este inning cuatro carreras nada más vienen cumming simon y walker séptimo inning parte alta enviamos saludos al amigo en y el 7 porcentaje también enviamos salud al amigo yo marco castillo un saludo especialmente para ti por cierto el amigo en y el 7 porcentaje es de la república dominicana saludos muy especiales a la gente república dominicana y a todos nuestros suscriptores de la república dominicana comenta si eres de la república dominicana pero también enviamos salud al amigo de gabriel escalante un saludo especialmente para ti también diciendo que de un nojino rum y muy bien por cierto que el piche se llama joan santana excelente obr 56 felicitaciones al amigo de gabriel escalante pero le tiramos una recta arriba y muy bien eso swing tiene el bate igualito al amigo el amigo llueve abajo se le salió el bate viejo tenemos ahora ganando 21 a 0 muy poquitas carreras por cierto tenemos dos entradas más para hacer por lo menos nueve carreras más para poder dormir tranquilo bueno el amigo wilson simon recta arriba y adentro ahí cayó en extra y muy bien tiramos otra vez la recta afuera y abajo y cayó en extra de mi viejo séptimo en y parte alta recta arriba y abajo otra vez sí señor muy bien bienvenido al club lo concha bueno el amigo car walker recta abajo y adentro ahí batazo en fly corto donde el amigo dior toda tuya mi viejo hasta el momento tirándonos y no rum el amigo sigur sí señor flojo estamos flojos señores séptimo en imparte baja señores andamos flojos andamos flojos 20 y 21 carreras no son no son carreras abajo séptimo y ni señores contra iron west batazo hermoso es por eso me encantan de verdad carrera número 22 con ron triple sencillo le falta un doble y hace el logro batea para el ciclo bueno japon con dos triple doble 216 carrera impulsada el señor gran es la ahí tarde batazo y tarde ahí adentro la vamos a pasar bola un cambio 81.9 ahí por todo el medio batazo muy bueno dejó excelente japon el señor gran es la corroma un triple doble le falta un hit y hace el logro batea para el ciclo bueno el amigo valder que está un poco flojo el día de hoy con 3 de 35 con tres dobles contra este caso contra iron west adentro la vamos a pasar los planes extrae 80 y pico no vi exactamente ahorita arriba bola 87.4 séptimo en imparte baja abajo la dejamos pasar bola el hombre iron west se puso nervioso estaba nada más y nada menos que la leyenda viviente le hace batazo muy bueno al fondo a la zona de seguridad y pared 3 center y ray finder agarra links con el brazalete que tiene ya sabemos cómo es muy deficiente y tenemos ahora al bate al amigo ragnar la liebre de 45 con tres dobles sencillo contra el amigo de iron west afuera ahí hoy viejo qué pasó mire esa señora no tiene mascarilla ojo con esa señora por favor la gente de seguridad acuda hay que tengo una señora sin mascarilla bueno cayó no no cayó el amigo ragnar también está un poco flojo también realmente tengo varios jugadores que han estado flojo no han dado el batazo necesario para traer a la gente bueno por lo menos harvard es uno de los jugadores miren horror sencillo que ha fallado entre entre oportunidades bueno hombre en tercera base que es el caso del amigo bander viene a batear el amigo harvard top 3 de los mejores remolcadores le hace batazo atrás bañado totalmente hasta donde dice payball 9 carrera número 24 con ese p 88 llega tranquilamente hasta la segunda base bueno como le está diciendo al personal de seguridad por favor acudan a la grada del red fielder que tenemos dos señoras una que está vestida de rojo y una que está vestida con una camisa azul de los doyos que no tiene señores tapabocas por favor acudan y hagan su trabajo pero aquí concentración total con el flojo batazo bueno papá muy bueno por delis mira ahí está la señora si lo ven por favor vaya y retiren esas señoras del estadio por favor pero perfectamente estamos acá y anotando una carrerita estamos cerquita la carrera número 30 señores muy cerca viene y uve vamos a darle su minuto de silencio a que este señor se concentre tenemos cero bolas cero extraes un auto hombre segunda base minuto silencio para ayuda es efectivo ha sido muy efectivo de darle ese minuto de silencio al amigo y uve bueno mire está jorron triple dos dobles sacrificio excelente le falta un hit y hace el logro batea para el ciclo bueno iron size ha estado flojo vamos a darle también su minuto de silencio a ver el señor vamos a dar un minuto de silencio caballeros bueno mire patio el hombre será que no será que la gente no le gusta en este caso el amigo hay no sé como que se está pegando la maña del príncipe y uve bueno hombre de segunda base papá jugado el vio abajo la dejamos pasar los clavones es trae 27 a 0 no está nada mal trabajo base batazo bueno después ya vamos a poder dormir tranquilo ya estamos cercano a la carrera número 30 tenemos 29 sólo a una carrerita y estamos todavía en el óptimo y bueno viene a batear nada más y nada menos que hallar al 229 carrera impulsada ahí batazón del amigo links segundo a los señores de este séptimo inning sólo tomó una carrerita para poder dormir tranquilo el día de hoy pero ha con él se midió de 45 con rondo doble no rondo triple doble y ya se logró batea para el ciclo abajo ahí y logro batea para el ciclo papá muy bien jacón grande mi viejo cuando te suba grado oro me voy a sentir muy feliz por ti de verdad que sí bueno vamos a robar la base el amigo jacón que tiene recién cumplido el logro batea para el ciclo hombre de segunda base papá viene a batear nada más nada menos que valde la leyenda viviente con 98 horrones 280 carrera impulsada afuera ahí le hace batazo de links viejo que pasó como vamos a dejarse hombre en base viejo nos vamos para el octavo le hicimos ocho carrera y te lo está nada mal octavo inning parte alta bueno estamos acá señores y señoritas enviamos saludos y jugadores de bayon 9 aprovechamos para mandar salud al amigo jose casillas me dice que es el mejor dice que el mejor de esta vaina bueno yo creo que los mejores son ustedes pero muchas gracias de corazón pero también enviamos saludos al amigo de rafael herrera que eso nos da gusto que siempre ganamos pero cómo hacemos mi viejo explíqueme cómo hacemos para no ganar a mí me gusta ganar viejo pero también aprovechamos para mandar saludos al amigo de julio vargas un saludo especialmente para ti bueno vamos a tener una recta arriba y bien batazo de fao aquí tenemos el amigo sigur pichando otro momento no vino de run recta abajo está ahí swing grande mi viejo de perdedor le tiramos otra recta afuera y abajo ahí cayó en bola 29 a 0 al llegar 30 podemos dormir tranquilo el día de hoy recta arriba y afuera sí señor poncha pero también vamos a mandar saludos especiales recta abajo al amigo de roger cedeño y al amigo de robert euclides hernández enviemos saludos a estos suscriptores también batazo por encima de tercera a o grande a ironside tiramos a hock no no aceptó la tirada a hock menos hay que tirilla un poche anteriormente que entera de dos nada recta adentro en la zona invisible bien cayó muy bien 29 a 0 no está nada mal señores en este octavo en parte baja bien bola le tiramos arriba y adentro hay nada bola que pasó viejo boca en la zona invisible salen strike ahora la matira solo solo para despistar solo para despistar solo para despistar este es la hidráquia fuera y está allá afuera yo lo despistar porque le va a tirar la recta otra vez en la zona invisible ahí batazo bueno del amigo peor a o bueno 8 y incompleto y hasta el momento se van clavando su novino rum viene ragnar harvard y floc bueno señores octavo y preocupado actualmente porque estamos a una carrera todavía de llegar por lo menos a 30 carreras viejo viene batear ragnar la liebre si no no puedo me tranquilo el día de hoy abajo le damos el batazo perfecto al right field de donde el amigo links y abre con un doble el amigo ragnar bueno viene el amigo harvard hasta un poco deficiente para salite harvard que hasta un poco deficiente tiene de 36 con un ron doble sencillo le faltaría un triple y haría el logro batea para si no van a contra ir o pues adentro eso me gustó me tenía ganas de darle bueno a ver otra vez arriba batazo bueno y flojo que le dije viejo estamos flojos está el equipo de vikingo flojo señores están esos bates en la nevera tenemos ahora un hombre con pis y corre en tercera base viene el floc y el pescador mire también la diferencia del 36 también ha fallado en tres oportunidades adentro y abajo ahí batazo flojo del amigo links anotamos la carrera número 30 podemos dormir tranquilo el día de hoy y tenemos un hombre en segunda base pero viene y ubicación bateó mucho mejor tiene horror triples dos dobles tiene fly de sacrificio y creo que no a que sí perfecto de completo el que completó el gran eslan no el gran eslan o el logro batea para el ciclo fue jaco bueno tenemos un hombre en segunda base y un lado vamos a dar el minuto silencio al príncipe y un minuto silencio grande viejo que le está apareciendo vale al hombre que darles un minuto de silencio para que el hombre pueda vaciar bueno impulsando la carrera número 31 para el equipo de vikingos y viene a batear el amigo iron side que tiene jorron doble dos carreras impulsadas también ha estado muy poco deficiente adentro le vamos a pasar bola estado deficiente iron side los mejores bates han estado deficientes ahora vamos a extraer una bola un strike un lado hombre segunda base adentro nos dio el pelotazo moca moca si el hombre va aquí ahorita si me da un hit voy a buscar un gran eslan con jara si busca un hit si me da un hit este voy a buscar un gran eslan con jara arriba vamos a pasar bola repetimos otra vez adentro del medio ahí le vamos a ser batazos bueno yo no estaba pensando yo no dije bueno si este hombre me da un hit aguanto corredores busco un honro con el amigo el jar hara que en este caso venía a batir ahorita que tiene un tiene horror triple sencillo le falta un doble para hacerlo el logro batea para el ciclo y si no mi segunda alternativa y la segura era nada más y nada menos que ha con el semidios ese sí sabía que no me iba a decepcionar no me ha decepcionado en tres juegos consecutivos donde ha dado un gran eslan gracias a él sí señor bueno este el amigo el jar harán buenos dioses morroncito perfecto tiene dos honrones triple sencillo sacrificio 6 carrera impulsada excelente bueno viene a con lo que estamos hablando de que tiene honrón dos triples doble sencillo 4 carrera impulsada y el logro batea para el ciclo bueno 35 a 0 ya podemos ver tranquilo el día de hoy le hace bastazos flojos del amigo links y tenemos un hombre en primera base que este señor lo vamos a subir a grado oro el día de hoy ya tenemos nos faltan solo 100 diamantes arriba adentro bola no bueno si lo que está diciendo solo me faltan 100 diamantes que eso hoy lo vamos a obtener y vamos a tener este señor en grado oro el día de hoy pero nos falta la moneda también pero como estamos hoy en un día especial en el fin de semana entonces por lo tanto vamos a conseguir eso tenemos ahora una volumen trae y toque de segunda base un lado valde la leyenda viviente ahí le hace bastazo es valde ha estado flujo también el día de hoy hemos estado flujo con algunos bateadores no sé por qué pero recuerda que estamos publicando vídeos todos los días a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche adentro dejamos el batazo no listo liquidamos señores le hicimos 35 carreras nada más viejo hicimos 6 carreras 35 a 0 bueno 49 honrones 8 va a ser robada noveno inning parte alta y enviamos saludos al amigo bryan vargas también enviamos saludos al amigo de javier núñez enviamos saludos a daini chanel vázquez oviedo un saludo especialmente para ti por cierto acá dejó este comentario interesante deja que un vídeo que en otro equipo haga 20 carreras y tú lo puedas y ganes 30 a 20 es que no me gusta que me hagan carrera viejo ahí si no te voy a complacer amigo dani en ese en ese caso no te puedo dejar con placer viejo no puedes que me hagan 30 carreras no me gusta que me hagan carreras bueno y también vamos a aprovechar para mandar saludos al amigo de christopher díaz un saludo especialmente para ti pero más tiene recta dentro todavía quedan unos suscriptores por saludar batazo por tercera muy bien combinación 53 tercera base de primera base a ironside avalde bueno mire jaguar el malo nada de sustituir aquí morimos con la bota puesta mi viejo recta adentro ahí batazo muy grande mi viejo de perdedor por lo tanto si siguen bueno donde el amigo por el de fielder nada viejo aquí no sustituimos a nadie aquí los relevistas se mueren de hambre papá porque no lo necesitamos nosotros nuestros pitchers abridores pichan los 9 innings papá si no no pueden estar en el equipo de vikingos arriba batazo fly flojo donde el amigo floque un pitcher para poder ser abridor del equipo de vikingos tiene que pichar los 9 innings viejo si no puede pichar los 9 innings este señor no sirve en el equipo de vikingos recta abajo ahí swing grande mi viejo de perdedor por lo tanto si sigo no puede pichar 9 innings error error mosca si sigo no puede pichar 9 innings papá lo sacamos dejado a este libre por chao señores no hino rum para el amigo sigur sí señor ganamos 35 a 0 y vamos a ver las estadísticas y vamos a estar enviando saludos a otros suscriptores pero miren acá vamos a enviarle saludos al amigo de lilia romero y al amigo ricardo un saludo y un abrazo para ti mi amigo también vamos a estarle mandando saludos a rina clare un saludo especialmente para ti también enviamos saludos al amigo de barra y benítez un saludo especialmente para ti también enviamos saludos a gladys ochoa un saludo especialmente para ti también vamos a estar enviando saludos a ana lindarte un saludo especialmente para ti también y un abrazo y también vamos a mandar un saludo al amigo de roger euclides hernández y señor un saludo especialmente para ti bueno vamos a marchar a las estadísticas sigo poncho a 12 el mejor bateador en este caso no valioso fue el amigo viol de 76 con 7 impulsadas 6 anotadas 3 honrones 664 de haberas el amor retroceder vamos a ver los premios al día de hoy vamos a dar ok a ver emblema de logo bien y experiencia juego perfecto muy bien el logro que no me gusta el logro batea para el ciclo nos dieron 8 mil 560 monedas le damos ok vamos a ver acá mire puede ver a valder la leyenda viviente tiene su máximo nivel bloqueado por lo tanto este señor no ganó experiencia el día de hoy ni tampoco ha con el semidiós ganó experiencia el día de hoy ustedes por favor no juegue con sus jugadores bloqueados con su máximo nivel de experiencia porque no va a tener ninguna experiencia damos ok vamos a ver las misiones que logramos completar no vamos a jugar más el día de hoy vamos a los 15 dobles vamos a reclamar esto es lo que reclamamos también los 5 honrones por los dos gemas las tres bases robadas perfecto y las 30 carreras notas pero lamentablemente no dimos los 40 y para reclamar este traguito y no vamos a jugar más el día de hoy pero hasta acá el partido señor espero que les haya gustado recuerda suscríbete deja tu like y comenta bueno hasta luego